Muy buenos días, tardes y noches, amigas y amigos de Epimundo. Hoy vamos a jugar Highway Hunter, el cazador de la autopista, de la autovía. Este es un juego ruso, de una empresa rusa, que no me acuerdo, los iniciales eran OIS. Origin Integrative System, no me acuerdo, no me importa, a nadie le importa, ni siquiera a los rusos que le hicieron le importa. Este es un juego ruso que fue, de todos modos, publicado por Epic Mega Games. La misma empresa que hizo Epic Pinball, la misma empresa que hizo Jazz, Jack Rabbit y tantos otros, por supuesto. Así que bueno, tiene mucha vinculación con esta época hermosa, 1994. Yo digo que es la parte más interesante de la historia de la humanidad toda. Vamos a leer cómo se llama esto, Omega Integral System. Exactamente, Omega Integral System, yo soy un boludo, no me acuerdo. Pero lo que va del 91 al 95 es la parte más interesante de todo. No solo de los videojuegos, no solo de los juegos, de toda la historia humana, por supuesto. En este caso estábamos en el auge de los juegos para PC, de los juegos shareware para PC. Y este es un juego shareware que salió en tres capítulos. El primero te lo regalan, el segundo y el tercero te lo venden como buena falopa. En este caso vamos a jugar al primero en nivel medio, hasta que morimos. En cuanto morimos, probamos el segundo y el tercer capítulo en nivel difícil. Bien difícil de morir al toque. Un shooter, un shootemap en el que manejamos un vehículo. Nada del otro mundo, nada tiene cosas que alguien que juega shootemaps de consola y de arcade va a decir, va a cerrar un poquito los ojitos y va a decir, le falta un golpe de horno. Sí, pero hay que entender que esto salió para PC. Hay que entender que los gráficos están muy buenos. Hay que entender que es original. Hay que entender que es divertido. Y esta mecánica de zigzagar constantemente y no chocarse contra los bordes, le aporta un dinamismo, una dinámica que le aporta un dinamismo justamente, que no era muy común en aquellos tiempos para nuestras queridas computadoras, compatibles con el estándar de IBM. Nos vamos con Highway Hunter 1994, transmitido, broadcasteado por Epic Mega Games y jugado en este momento por el señor Don Epifaniuli. Versión comercial de Highway Hunter, o sea que tiene los tres capítulos. Vamos a jugarlo emulado en una 386. Porque este juego, cuanto más máquina tenías, más rápido iba y más difícil se te hacía. O sea que es bien hijo de puta. El control es el del teclado. Bla, 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 bla. Speed fast, speed medio. No, pero vamos a jugarlo en fast, por supuesto. Y en dificultad media. Por supuesto todo porque tenemos huevo, porque tenemos aguante. Evil Drivers, The Lost Road, miren con este monstruo. Y Anarchy. Vamos a jugar Evil Driver, que es el primero, el que conocieron todos. En nivel medio. Bueno, y somos este muchachito, ¿no? Muchachito de Jerez. Che, ya no me está gustando la velocidad, ¿eh? Me siento un poco disminuido emocionalmente por esta velocidad excesiva. Cuidado, papá. La puta que te parió. Me pegaron un tiro de costado. Hasta que me aclimate, va a pasar un tiempo. No lo niego. No lo discuto, no lo niego. No lo... No, no, boludo. No, 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 no. Es terrible, es terrible lo que me está pasando. Estoy con uno solo de energía y voy a morir en cualquier momento, ¿eh? Ahí pusimos un escudo. ¡La puta madre que te parió, hijo de puta! Va de nuevo, va de nuevo, va de nuevo. Tengo que aclimatarme, boludo. Anda la concha de tu madre, hijo de puta. Salí roñoso de mierda. Dame conveniencias o moriste la puta que te reparió. Bueno, ahí está. Lo que no hay que hacer es chocar contra los bordes. Y esto está yendo a una velocidad de hablar. Y los controles son verga pura, ¿no? Vergatiesa. El licenciado Vergatiesa. Cuidado con chocar. ¿Ve? Ahí choqué como un pajero, hijo de puta. Y ahí tengo que agarrar esto. Esperá. Y ahí agarro esto. No, no, eso no lo quiero. La concha de tu hermana con esos laterales, con esos disparos laterales que te rompen bien el horto, boludo. Ahí, ahí, ahí. Vida, vida, vida. La necesarísima, la vida. Puta que te parió, hijo de puta. Acá te tiran bombas desde el costadito. ¿Ven cómo te tiran esas bombas rojas desde el costadito? Tan violín, tan violín, ¿eh? Tan joven y tan violín sos vos. Y ahí agarramos unos buenos misilotes. La puta que te parió. Cuidado, 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 cuidado. Se viene Pimundo Kids. Se viene Pimundo Kids, aunque no lo crean. Se viene un momento en el que Pimundo no va a putear. Increíblemente, no va a putear. Se la va a aguantar Piola. Se la va a bancar Lisa. ¿Y banqué? Vengo bancando, ¿no? Se viene el jefe, gente. Se viene el jefe. Ya con buenas armas ya es otra cosa. Ya cuando empezás a agarrar Power Ups, ¿viste? Ya es otra cosa en el juego. Pero si al principio no agarrás las cosas como corresponde... Y oleré, y oleré, y sos boleta. Listo, ahí está el jefe. Este es fácil. Todos los jefes son en cierto modo... Comparado con otros jefes de otros shooting maps... Más arcadosos es fácil. Tiene un componente Eurogame este juego. Si bien no tenés para comprar cosas... Tiene este componente de que hay... Basta, 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 pelotudo. Basta de llevarte puesto todo, ¿eh? Ahí te tiran con misiles. Tiene ese componente de que vos estás preparado para comerte un par de piñas, un par de tiros. Cosa que un shooter clásico japonés no. Tendrías que poder esquivar todos los tiros. En cambio acá no los esquivas todos. Listo, well done. Ahora sí. Estoy bien pelotas, ¿eh? Ahora sí. Ah, gastás, ¿eh? Guarda que los gastás. Miren la música. Escuchen la música. Sipa. Paso. Subtitulado. Ahí no quise agarrar eso Porque no quiero sacarme este escudito Gastás las armas Y elige otra De las que tenés guardada De las que ya agarraste Hijo de puta que me la llevé puesta Por pelotudo me la llevé puesta Esa torreta Como verán este movimiento Zigzagueante se vuelve casi como bailar la lambada En un momento Y uno le agarra el calorcito Y le agarra la gana de bailar cumbia con las minas Con este juego Así que cuidado Puto hijo de puta Ahí agarré la energía La velocidad es en Diabladuri Y acá llegamos al jefe Y cuidado con este jefe Porque Esperá Porque a esta lo que hay que hacer Es tirarle las torretas De que estén al costado A la hélice del costado Y cuidado con no Con que no te pegue Los tiros estos rojos Boludo La puta que te parió con los tiros rojos La concha de tu madre No boludo No me mató Esta madre que te parió Boludo Vamos de nuevo Continuo Continuo La concha tuya Hijo de puta Ya estoy recaliente Juego de mierda Y la reputa Y la reputa que te parió Rusi Hijo de puta Porque no te vas a cagar Finito A Ucrania Un cráneo No boludo Es infernal esto La velocidad Esta no es No Ya está Ya está Soy boleta No Con que me tocan Por que soy así Por que eres así Boludo Campajero La puta que te parió Vida Vida guerra Había una mina Que decían Que tenía el culo El mejor culo del mundo De acuerdo Vida guerra ¿Alguien la recuerda De la primera época De la internet? Bueno Pero cortémosla Con la violineada Por favor Porque esto no se puede Vivir más Así Bueno Ya no tengo más nada No me choqué No me tirés Un tiro Hijo de puta No me tirés Tantos tiros Me tengo que poner Acá atrás Boludo Ahí está Ahí está Ya entendí Creo que entendí Ahí está Ahí le rompí Una torreta Ahora le rompo La otra Por puto Tomá 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 La concha De tu madre Bueno Tuve que usar Un continúe Pero el continúe Te hace Desde el principio Del nivel Así que es como Una vida Básicamente Son como vidas Pero es el último Continúe que uso Me chupan la verga Ahora A partir de ahora Me chupan la verga Por lo menos Estamos viendo Otro paisaje acá Vamos a jugar En nivel difícil Para putear Bien puteados El segundo Y el tercer El segundo Y el tercer Bloque No Cuidado Ahí está Che Los gráficos Son coloristas Coloristas Y propios Del VGA De la época Muy del gusto De la época A la concha De tu hermana Puta Boludo Che Me van a matar No No Boludo Me toque No No Hijo de puta No 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 te la mierda Sorete Bueno Ahora vamos a jugar La versión Difícil De Lost Roads Si papá Si si Vos mandale Cuete Vos mandale Cuete Que nosotros Estamos acá Bueno Bueno Ahora si Ahora si Esto es difícil En serio Esto es difícil En serio Incluso el tipo Muere Explota de verdad Tu nave Cuando te toca No es que Es una barrita De energía Es una vida Posta La concha De tu hermana Puta Boludo Ahora no tenemos No tenemos forma De dispararle A estos tipos Ahí está Ahora por lo menos Gané un poco De arma Listo Ahora se puso Difícil De verdad Por ahora La venimos Llevando Acá El objetivo De este juego Sin duda Es destruir Es destruir Las balas Del enemigo Es destruir La munición Del enemigo Muy difícil Muy picante Picante De porteñitos Es lo que Tengo yo Para vos Nivel Hard Ultra Hard Del segundo Del segundo Cordón electoral Del segundo Cordón urbano Buenerense Ese Así Así son las cosas En el segundo Cordón urbano Buenerense Gente Les quiero comentar Yo estuve ahí Y les Y doy fe Te tiran bombas Desde la ribera De De Quilmes Desde la Costa de Quilmes Te tiran bombas Vienen en unas camionetas Unas camionetas Que le ponen un gomón Los tipos Y Y te matan Boludo Te matan Vos en Quilmes Vos si vas a Quilmes Y no jugaste Ningún shoot em up Morís Una vez me traje Una bicicleta Desde Quilmes Y me estaba Por adentrar Uy boludo No sé ¿Por qué no morís? ¿Por qué ya no me No le funciona Eso de que me muero? Que agarré algo Para evitarlo Cuidado papá Bueno Llegamos al jefe Y acá hay que romper En la torreta Probablemente Este jefe Violín No Uh boludo Me hizo mierda Me hizo perder el coso Me hizo perder El power up Boludo Y bueno Menos mal que un viejo Me dijo No te metas ahí Porque vos sos muy blanquito Y te van a matar Me dijo O sea Me vio cara de boludito Me vio cara de polaquito Pelotudito A mí Y me dijo Que me iban a matar Si me metían En ese En esa calle Y yo soy Un pelotudito Che boludo Me están por matar Esto Me vio cara De polaquito Del polaquito Pero no el polaquito De la película Porque el polaquito De la película Es un tipo Que es chorro Por lo menos Es más viola Boludo Me están Ya de tu madre No Boludo Dale Andate la reputa Que te parió Hijo de puta No No continúo Nada de una mierda Boludo No continúo Nada de una mierda Y se van a la concha De su madre todos Voy con Anarchy Yo esto no lo jugué nunca Jugué al primer Al primer nivel Nada más En sus tiempos Jugué la versión No 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 Para 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 No puedo destruir Esas bolas Che Este lo quiero jugar De nuevo Para Para Va de nuevo Va de nuevo Aunque sea Lo quiero empezar Un poco mejor Porque es una mierda Si Continúo A ver No Uy boludo Que difícil que es Y la reputa Que te parió No 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 Tiene una mala leche Este juego Tiene una mala leche Esto ruso de mierda Chupa verga Boludo No había arma Que pudiese destruir A esa nave Antes de que te la ponga O sea Había arma Pero no No te la daban Antes de que empiece El nivel O sea No tenés Bueno El tema es que La velocidad Es muy alta Lo estoy emulando De una 386 Y es Ya altísimo Que hay que jugarlo De una 286 Para que sea Modo fácil De verdad Igual Podés elegir Hablando en serio Podés elegir En el menú Estamos jugándolo En la dificultad Más alta posible Básicamente Porque tenemos huevo Porque tenemos guante Porque preferimos perder En epimundo Escuchen manga de giles Preferimos perder Pero mostrarles Algo bueno A ustedes Que esos Esos canales Que lo único Que muestran Es cuando ganan Porque es fácil Mostrar cuando ganás Sorete Mirá Acá me la pegué Yo tendría que haber borrado Esa situación Porque quedó como un pelotudo No importa Quedé como un pelotudo No importa Mirá 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 Miren esto Miren esto ¿Y esto? Va, 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 va Va, va, va Hijo de puta Pero no tenía lugar, eh No tenía lugar Hijo de puta No me da lugar Esta nave Esta mierda Esta mierda De todo Ahí está Anda la puta Que te parió No tengo lugar Para parar Ahí Uy, qué bronca Que tengo Juego de mierda Put Me voy a llamar No No quiero jugar más nada Quiero que se hagan culiar todos No quiero jugar más nada Estoy harto de todo Estoy harto de tanta corrupción Ya les mostré básicamente este juego Creo que el jefe final lo podía ganar Pero estoy calculando mal Cuánto me toca ese tipo Tengo que practicar La primera vez que me cruzo con esa mierda Primera vez Ustedes acaban de ver en tiempo real Cómo Don Epi conoce el dragón ese Pero lamentablemente en el sistema de juego hard Cuando tocas contra un lateral Bien filosamente ya perdés una vida Y ya perdés todos los power ups Y toda la pelota Y así no va Así no es Y hubiera sido muy fácil pasarlo en nivel medium Este jefe Pero no tiene gracia Pasar en nivel medio Nada No tiene gracia Ya le digo No tiene gracia nada No tiene gracia a nadie Me quiero morir Esto fue Highway Hunter Para Epimundo Y espero que les haya gustado Que me gustan' Que me gustan' Yo le digo Yo le digo